Lectura del libro del Eclesiástico Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres Ellos fueron misericordiosos y sus obras no se han olvidado Se perpetúan en sus descendientes y estos son la rica herencia que han dejado Sus hijos siguen fieles a la alianza y sus nietos también, gracias a ellos Su gloria jamás se extinguirá Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre durará eternamente Que proclamen los pueblos su sabiduría y los alabe dignamente la asamblea El Señor Dios le dará el trono de David su padre El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará a uno de tu linaje pondré sobre tu trono El Señor Dios le dará el trono de David su padre Porque el Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre Aquí viviré porque la deseo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Haré germinar el vigor de David Enciendo una lámpara para mi ungido A sus enemigos los vestiré de ignominia Sobre él, brillará mi diadema El Señor Dios le dará el trono de David su padre Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen Pero os aseguro Muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis pero no lo vieron y oír lo que vosotros pero no lo oyeron Gracias por ver el video